¿Quién se supone que eres? ¿Giliman? Venga, pasa. Lo siento, no me saco selfies con cualquiera. Entonces, el espagueti le suelta al polacucho. Si quisiera tocarme lo público, le partiría la cabeza al negro ese. Anda, vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece que tenemos otro pequeño detective junior, chicos. ¿Es así, chaval? ¿Es así, chaval? Hola, ¿eh? ¡Ahora a trabajar! Hola, bienvenido a la sala de la tranquilidad. Soy un amable detective. ¿Cómo te llamas? No hay problema. Tú avísame si quieres sentarte y conversar. ¿Qué haces exactamente deambulando por la comisaría? ¿Quieres convertirte en un pequeño superhéroe justiciero como Ben Affleck? Entiendo que toda esta atención te dará mucho miedo. ¿Sabes qué más da miedo? Atragantarse con el bocata de carne de Jared. ¡Ese lo escribí yo! Soy monologuista los fines de semana. Aquí tienes mi foto. Oye, con tanta delincuencia busco trabajo. Da una vuelta con mi foto por el pueblo y te enseñaré el último cajón de mi escritorio. ¿Quieres ver lo que tengo ahí, verdad? Sonríe, chico. Venga, da una vuelta con mi foto por ahí y te recompensaré. Publica las fotos, niño. No es tan difícil. Publica las fotos, niño. No es tan difícil. ¿El mocoso de quién? No toques nada. Hagamos un trato, niño. Haz lo que te digamos y no te disparamos, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. En South Park siempre hacen falta héroes femeninos. ¿Te haces selfies con parvulitos o solo les pegas? Sí, ahora somos amigos de verdad. Perdona, niño. Solo quiero devorar este libro. ¡Eh, culito mono! ¿Nos hacemos un selfie? ¡Ay, Jesús! Cielo santo. Gracias. Esos sucios niños de sexto. ¡Cómo odio a esos cabrones! Espero que no hayan capturado a mis gatitos. ¿Puedes encontrar a mis gatitos? No puedo ponerme a socializar sin ellos. No puedo ponerme a socializar sin ellos. No puedo ponerme a socializar sin ellos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Debes tener contacto visual. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Pero qué coños queréis que estáis haciendo en mi casa? ¡Aguanta la posición! ¡Au! ¿Qué coño es lo que queréis de mí? ¡Sal de mi puñetera casa, hostias! ¡Dispara tú! ¿Qué cojones os pasa? Así aprenderás a no corromper a los jóvenes puñuelos. Mira, solo defiendo mi castillo. ¡Oh! ¡Matealo! ¡Ahora está en el suelo! ¡Joder! ¡Eres la hostia, superhéroe! ¡Ya hay un degenerado violento menos en la ciudad! ¡Pásate por aquí y échanos un cable! ¡Me aburro! ¡Quiero ir al centro comercial! ¡Ya! ¡Porque vas perdiendo! ¡Mentira! ¡Vale, niño! ¡Te voy a seguir por pena! ¡Qué coño! ¡Gracias! ¿Te ayudo? Bueno, vale, claro. ¡Nuevo! ¡Nos vemos en las redes! Veamos, si fuese un gatito, ¿dónde estaría? ¡Cometes un error al meterte con Mapache y amigos! ¡Veamos qué sabes hacer, niño nuevo! ¡Eso te va a dejar cicatriz! ¡Pasorraudo, entra en acción! ¡Nada en contra de un buen trompazo! ¡Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico! ¡Que te lo masajé, tu novio! ¡Crios de cuarto, me toca! ¡Ningún vigilante del recreo puede salvaros ahora! ¿A quién atormento? ¡Te elijo a ti! ¡Chúpate ese mocoso! ¡Tomad vuestra medicina! ¡Estás hecho una mierda! ¡Me debes una buena! ¡Siente la ira de... ¡La cometa humana! ¡Estúpido crío con una cometa en la espalda! ¡Cuenta conmigo! ¡Eh, gracias! ¡Vamos allá! ¡Hasta los huevos de esta mierda! ¡Vaya golpe! ¡Ojalá pusieras esa pasión al diseñar tu traje! Tienes suerte de que haya venido. ¡A lo loco, niño nuevo! ¡Toma, así aprenderá! ¡No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto! ¡Te has portado como un campeón! ¿Bien, Super Craig? ¡Claro! Estoy de puta madre. ¡Te voy a meter el puño por el culo hasta que te llegue a la garganta! ¡Me siento un poco iracundo! ¡No voy a mentiros! ¡Esto va a quemar! ¡Bastante! ¡Diaos! ¡Caguen! ¡Estoy ardiendo! ¡Vaya, todavía queda gente viva por aquí! ¡Ah, me toca! ¡Apáos los ojos, gentiles! ¡Mientras tanto, en el salón de los superamigos! ¡Que todas las deudas sean perdonadas y los esclavos liberados! ¡Aniquílalos, gilipollas! ¡Aniquílalos, gilipollas! ¡No he leído tres de los nueve cómics por ver eso! Para ser unos criajos, dais bastante pena. Sí, ya me lo esperaba. ¿Quién es el siguiente objetivo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelve al tajo! ¡Me toca! ¡Puñetazo, Megapuñoru! Brutal, aunque no rompa las leyes de la física. ¡Tu turno, destroza ojetes! ¡Mierda! ¿Te has cagado en el pijama? ¡Ja, ja, ja! ¡Ríete! El último que me hizo esto está muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Sin mirar! ¡Hora de volar! Despertadme cuando me toque. ¡Ataque, cometa! ¡Ataque, cometa! ¡Venga, vamos allá! Todo esto me la trae floja. ¡Ajusticiado! ¡Jode a los, niño nuevo! Menudo movimiento. Lo he visto todo como si fuese una gran miniserie de televisión. Así de rápido soy. Para mí no ha estado bien. ¿Y para vosotros? ¡Empiezo a soplar el viento! ¡No te alarme! ¡Cometra el rescate! ¡Te toca! ¡Ja, ja, ja! ¿Te ha gustado, criajo? Te espera mucho más de eso en secundaria. Preveo brisas suaves con una alta probabilidad de láseres y quemaduras. ¡Ja, ja! ¡Activar ira de cometa! Y yo creía que las cometas apestaban. Me alegra que hayas cambiado de idea, SuperCraft. Sigo opinando lo mismo. Vamos al tema, ¿o qué? Eso ha debido de doler. Misión cumplida. No sabes cuánto aprecias una cometa humana hasta que no está. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me mola cómo ha ido esa paliza. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! Toma asiento. Bien, bueno. ¿Qué tal va todo? Bien, buena charla. Mira, creo que tienes potencial. Así que te voy a ascender a compañero de alguien o algo así. Enhorabuena. Creo que me gustaría hablar un poco contigo sobre tu personaje superhéroe. El personaje... Dasko, la verdad. Y creo que te dejaré combinar clases. Vamos a elegir otra habilidad. Bueno, ¿qué tipo de habilidades quieres incluir en tu repertorio? Un síbol con corazón de acero y huevos humanos normales. Sí, qué momento más increíble. Estarás emocionado. Elementalista. Elementalista. Si me llueve encima, es culpa tuya. Bien, creo que esas dos combinarán bien. Pero ahora tenemos que cambiar tu pasado. Regresemos a aquella fatídica noche. A tu niñez. Esa noche no podías dormir. Pero el motivo de tu insomnio era que querías que el mundo fuese un lugar mejor. Te dirigiste al espejo. Te miraste en el espejo y pensaste si encontrarías a alguien capaz de amarte. Oíste un ruido. Era el llanto de un bebé. En el pasillo viste como dos sismos atacaban a un bebé indefenso en el suelo. Tenías que impedir que le hicieran daño a ese bebé. Sabías que tenías el poder de venerarlos. Así que usaste tu poder recién descubierto. Llegó el momento de parar a esos nadones. Así que atrapaste al más grande con una prisión helada. ¡Suscríbete al canal! Apresionado por el frío, el intruso solo pudo ver como su turno pasaba ante él. Oye, no puedes quitarle el turno a alguien así como así. Sí, ¿quién te crees que eres, chico? Los intrusos se te acercaron, pero no sabían que se habían dispuesto a la perfección para una trampa de arena. Creo que este crío tiene poder sobre el hielo y la tierra. ¡Imposible! Aprovechaste la oportunidad para jurarte y concéntrate. ¡Me voy a mover aquí! ¡Oh, tío! ¡Por fin puede hostiar a este puto crío! Estabas concentrado. Apenas sentiste el golpe y preparaste tu poder definitivo. Invocando los poderes del hielo, el agua, la electricidad y la tierra, ¡Desataste sobre los intrusos un asalto elemental! ¡Oh, oh! ¡Toma, muy buena! ¡Estoy electrocutado! Sí, sí, bueno, vale. ¡Y los derrotaste! ¡Recogiste al bebé en tus brazos para ponerlo a salvo y entonces sucedió algo inconcebible! Viste a tu padre follándose a tu madre. Y desde entonces tuviste que vivir con esa carga porque estabas ocupado ayudando a un bebé. Y no pudiste impedir que tu padre se follara a tu madre. Es muy fuerte, colega. Lo siento mucho. Sé que seguramente quieras saber por qué. ¿Por qué tu padre se folló a tu madre? Pero tendrás que averiguarlo por ti mismo. ¡Alexta, Mapache y amigos! ¡Alexta, Mapache y amigos! ¡En serio, chicos! ¡Alexta! ¡Alexta de Mapache y amigos! Aquí, Mapache, ¿qué sucede? ¡Los colegas de la libertad! ¿Qué han hecho ahora? ¡Ida a la calle principal! ¡Rápido! ¡Ya vamos, Mapache! ¡Corta! Niño nuevo, vas a necesitar esos poderes recién descubiertos. ¡Sígueme! ¡Alexta, Mapache y amigos!